¿Todos recuerdan esta escena? Pues hoy veremos la misión de la que hablaban y las cosas curiosas que nos entregó, pero antes alerta de spoilers. Ahora sí, veamos un resumen de este manga y vayamos dando las cosas curiosas, aunque a decir verdad no hay muchos misterios en este manga. Este manga comienza hace 12 años antes de la historia principal, dos años antes de ser acusados por la muerte de Záratraz. Un caballero del reino de Edinburgh llega a Leonés y comienza a atacar a todos. Por fortuna Záratraz lo detuvo, pero aquí descubrimos que era un vampiro. Al parecer el sello que tenía atrapados a los vampiros fue roto, pero esto ocurrió por ningún motivo en especial, solo mala suerte, el destino quizás nunca lo sabremos. Pero luego de ser liberados, los vampiros acabaron con todo el reino de Edinburgh, un reino cercano a Leonés. Se dan cuenta que prácticamente no hay reinos en Anatsuno Taisai, se supone que hay cuatro reinos en Britania. Pero Edinburgh fue destruida por vampiros, dan a Ford por un demonio barra Meliodas, Camelot está hecho pedazos y solo queda Leonés, y eso con suerte. Pero bueno, luego de descubrir que son vampiros los que atacan a Edinburgh, se decide enviar a los siete pecados capitales a pelear contra esta nueva amenaza. Mientras el resto de caballeros protege a Leonés en caso de un contraataque. Pero mientras decidían esto, Van ya estaba en el reino matando vampiros a diesta y siniestra. Esto hasta que se encontró con Orlondin, a quien muchos recordarán como el ojo volador de Merlin. Orlondin tomó desprevenido a Van y comenzó a beber su sangre, pero gracias a la inmortalidad de Van, no importaba cuánta sangre perdía, él no moría. Y fue gracias a esto que Orlondin no se dio cuenta que había bebido demasiada sangre, lo que terminó volviéndolo muy gordo. Eso sumado al hecho de que Van le robó su fuerza, Orlondin terminó siendo destruido de un puñetazo. Cabe decir que de este puñetazo, todo lo que quedó fue un ojo. Ojo que tomó Merlin y modificó hasta terminar como todos sabemos. Mientras tanto, Kim y Diana llegaron a Edinburgh y comenzaron a destrozar a los vampiros. Y por el otro lado del reino, Meliodas y Escanor llegaron al castillo principal. Aquí debo decir, como dato curioso, el poder del rey vampiro era tal que modificó y distorsionó el castillo y el reino. Algo muy parecido a lo que hacía el caos, pero a menor nivel. También aquí vemos que el rey de los vampiros tiene el poder de crear una falsa oscuridad como Chander, pero una vez más menos poderosa, pues esta solo se limitaba al castillo. Y Escanor, a pesar de estar en ella, era capaz de transformarse, cosa que en la oscuridad de Chandler no podía. Pero volvamos un poco a lo anterior que mencioné. Si la oscuridad puede modificar y distorsionar el espacio, y el caos es la combinación de la oscuridad y la luz, eso significa que la oscuridad modifica y destruye el espacio, mientras que la luz crea. Así que si se usan ambos a la vez, el caos permite distorsionar y crear al mismo tiempo. Wow, interesante ¿no? ¿Será que acabamos de descubrir cómo funciona el caos en un manga precuela? Wow, eso no lo vi venir. Pero continuemos. Mientras Escanor y Melioda se adentran en el castillo, por un descuido se terminan separando. Escanor se encuentra con Israf, el rey vampiro, y Melioda se encuentra con Helda de las Mil Tentaciones y Ren de la Garra Negra. Curiosamente Ren comienza a pelear con Meliodas pensando que era Zeldrits, pues este fue quien lo selló hace muchos años. Además de que Meliodas y Zeldrits tienen la misma voz. Pero de manera sorpresiva, Helda la destruyó por la espalda, pues Helda quería morir. Sin razones para vivir, más allá de solo beber sangre, no tenía nada más, así que le pidió a Meliodas que la matara. Pero antes de saber qué pasó, cambiamos con King y Diana, los cuales están teniendo problemas para derrotar a los vampiros. Y ellos piensan que eso se debe a la oscuridad o algún poder de algún vampiro. Pero no, en realidad era Van, que desde una torre le robó su fuerza. ¿Por qué? Solo por diversión. Pero ya teniendo esa fuerza, retó a Merlin a pelear. Pero esta solo le pidió que hiciera mil flexiones, y si podía hacerlas, entonces pelearían. Pero cuando terminó, se negó, y luego lo transportó de vuelta al castillo. Merlin es una manipuladora. Y pasando con Escanor, este se encontró con el rey vampiro y comenzó a escapar. Esto hasta que llegó el mediodía y consiguió sus poderes, con los cuales sin mayores problemas derrotó y humilló al rey vampiro. Por cierto, aquí como dato curioso, esta fue la primera aparición de Escanor en el manga. Luego, en la historia principal, saldría un par de semanas después. Y pasando con King y Diana, King comenta que si tuviera su verdadera forma, esos vampiros no serían nada. Lo que ya confirma lo que todos sabemos, y es que el verdadero King es el King que parece niño y su forma gorda en realidad es solo una transformación. Solamente como aclaración y como dato curioso. Y, por fortuna, Gouter consiguió salvarlos. Y, tras esto, Merlin transportó a King y Diana a Leonés. Ahora, un poco de historia. Los vampiros, se dice, fueron creados por los demonios. Esto explica su control sobre la oscuridad y la técnica armadura negra de Innsraaf, muy parecida a la de Meliodas. Pero los vampiros, al ser tan cercanos a los demonios, terminaron apoyando a estos durante la guerra. Pero, en cierto punto, el rey orquestó un golpe de estado contra el rey demonio. Pero fracasaron, siendo este el motivo por el que todos los vampiros fueron sentenciados a ser ejecutados. Y, aquí, como una pequeña aclaración barra nota, el demonio original no tuvo nada que ver con esta rebelión. La rebelión del demonio original ocurrió mucho antes del nacimiento de Meliodas y Celdrids. Y, con respecto a Gouter, quizás Gouter sí tuvo algo que ver con esta rebelión. Gouter perfectamente pudo haber manipulado al rey vampiro o al resto de vampiros para que atacaran al rey demonio. Pero, su golpe fracasó y Gouter terminó encarcelado. Pero, aclaro una vez más, esta solamente es una teoría aparte que se me ocurrió mientras hacía este video. No tengo bases ni fundamentos para esta teoría. Pero bueno, continuemos con el video. Y, esta tarea no podría ser otra que de Celdrids el ejecutor. Quizás de ahí viene su nombre, pero Celdrids no pudo matarlos y solo los selló. Según Ren, esto fue porque sus poderes eran demasiados para él. Pero, no es cierto. Y, aquí, se viene un spoiler gordo. ¿Aviso? ¿Spoilers? Celdrids se enamoró de Helda. Y fue este el motivo por el que no pudo matarlos. Pero Meliodas, a pesar de que en este manga dice que la va a matar, es mentira. Solamente la vuelve a sellar. Y, más adelante, cuando Meliodas quiere la ayuda de Celdrids, este le dice que ella sigue viva. Y eso es lo que no escuchamos en la tercera temporada. Pero bueno, volviendo con Escanor, este destruye a Israff junto con todo el castillo. El que termina derritiendo debido a su poder. Y esta es la estructura que luego sería tomada por los 10 mandamientos como una base provisional. También aquí, vemos otra cosa curiosa. Pues Merlin parece que a pesar de que dice que no le tiene miedo a Escanor, le pide a Gouter que le lance una flecha para noquearlo. Pero la forma en que lo dice de vamos a hacerlo de siempre, deja ver que Merlin usaba a Escanor como una arma. Del tipo, ve, mata a ese monstruo, luego te disparo una flecha y todos contentos. Lo dicho, Merlin es una manipuladora. Y me da lástima como trataban a Escanor en el pasado. Pero bueno, el manga termina y vemos una pequeña fiesta de los 7 pecados. Y Meliodas disculpándose un poco con Zeldrits. Y creo que eso sería todo. ¿Hay algo más que me falte decir? Creo que no, no se me olvida nada. Como pueden ver, es un manga bastante corto y que nos da unas cuantas cosillas curiosas. Bueno, ahora son pocas. Pero en su momento debieron ser muchas cosas. En este manga se revela que Meliodas tiene un hermano. El poder de Escanor, el propio Escanor. Todo eso cuando salió este manga no se sabía. Pero ahora que ya conocemos la historia lo sabemos. Así que es menos impresionante. Pero bueno chicos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Si así fue, pueden darle like, suscribirse aquí abajo y comentarme que les pareció. ¿Me faltó mencionar algo? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Así que sin más, por el momento me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!